Voy saliendo de mi apartamento, sin saber lo que me espera Pensativo y un poco envuelto, me encuentro a jale la escalera Rápidamente yo me estabilizo, revivio la nena del segundo piso Me pregunto si sabía quien era, la nena del caserío La que me gusta a mi, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío La nena del caserío La que me gusta a mi, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío La nena del caserío, la que camina y hace temblar el suelo Y cuando ya pasa, las demás sirven celos Yo no sé, como decirle a ella que yo la quiero Yo seguir con ella es un problema, porque es una para tráfico Yo traigo, es que ella está buena Concierto clásico, muy básico Sería mi condena Yo lo sé, pero hoy sí que le va una estrella La luna está llena y ella se pone bella La nena del caserío La que me gusta a mi, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío La que le gusta a mi, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío La que le gustan los metales Le gusta hangar con muy baleales Todos los fines de semana Ella sale, perdí enterar lo mío De mis enemigos y de los federales Y si nota la nebula, saca los efectos especiales Ella es, es, mujer de respeto Seba swing completo Si ella me nota en abiertos Ella es, es, esa que le encantan los retos Ella siempre caiga consigo en la muleta Ella llama Gaby Music diciendo que esa nena A él le encantaba que ella estaba buena Yo sé lo que me hizo Lo mismo me pasó a mí también Aunque no sabes qué Ahora llama Johnny diciendo que esa nena Que a él le encantaba y que también quisiera Yo sé lo que me hizo A él verle paz eso también Y tú sabes por qué Que no se mueve De nadie se deja Siempre habla claro Y todo el mundo se sorprende porque La nena del caserío La que me gusta a mí La que, la que frontea conmigo La nena del caserío La nena del caserío La que me gusta a mí La que, la que frontea conmigo La nena del caserío La que me gusta aí Y la que, la que nos, la que me gusta a body music Y a Yomi Y a todo el mundo en el caserío Los assists Los punicos Los dueños del planeta We Bally Alex Con layers Dedicadas a esa gente de caserío Residenciales, variadas Ey Cabis Music Los Múnicos Estas son unas lindas Residenciales, pedazos por ustedes Residenciales, pedazos por ustedes